¿Cómo se condenó a Heraldo L. de 56 años a 8 de prisión efectiva por hechos de abuso sexual y donde la víctima resultó ser una persona menor de edad? Esto se resolvió en los tribunales cañadenses, el Ministerio Público de la Acusación representado por el doctor Santiago Tosco, el Tribunal Unipersonal de primera instancia por el doctor Álvaro Campos, como juez, digamos. Por otro lado, esta persona a quien se le achacó estos hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado y además por ser cometido en perjuicio a un niño menor de edad y aprovechando la situación de convivencia preexistente y además por ser encargado de la guarda. Y también fueron hechos reiterados en concurso real en calidad de autor. Le atribuyó la Fiscalía que durante un lapso que abarcó 7 años y aprovechando la ocasión de encontrarse cuidando a la víctima, como decíamos, cometió su primer hecho de abuso cuando el menor tenía 9 años. Aprovechando todas esas circunstancias que ya mencionábamos, la convivencia, etc. Bueno, la cuestión es que de esta manera se llegó a esta condena a 8 años de prisión efectiva. En realidad, esto es el resultado de un procedimiento abreviado, reiteramos, homologado por el doctor Álvaro Campos.